El premio se lo dedicó a las mujeres de mi comunidad. Enfundada en su huipil triqui, Nayeli López sigue celebrando el galardón recibido por el podcast de su creación, Mujeres Valientes Winichana, que recoge testimonios de indígenas violentadas en la comunidad de San Martín, al noreste de Oaxaca. Dentro de la comunidad es una tradición que pagan por las mujeres, entonces creo que en esa parte de empezar a cuestionarte y decir que esto no lo quiero para mí. Con el deseo de romper estos patrones y dignificar a la mujer, Nayeli comenzó a grabar sus testimonios. Lo hizo con ayuda de su hermana Gabriela como traductora de lengua triqui al español. Te da la emoción de llorar. Con seis episodios en español y seis en triqui grabados en 2022. Nayeli no contaba con un estudio de grabación, micrófonos y otras herramientas para llevar a cabo su podcast. Es por eso que presenta este proyecto y de la mano con Oronda Estudios lo llevaron a cabo para el programa de Sound Up de Spotify. Manuela es productora del podcast. Ella relata las reacciones de quienes compartieron sus testimonios. No le agradecían a Nayeli, yo nunca le había contado esto a nadie. A mí nadie nunca me había preguntado qué pasó en mi matrimonio, cómo estoy o cuál es mi historia. Muchas de estas historias son aterradoras. Su marido la golpeaba, luego decía que la quería matar con machete. Winichana es el nombre de este podcast en triqui que significa Mujeres que Tejen, la única actividad que pueden hacer en el pueblo de San Martín. Pues no hay trabajo para nosotras. Sin embargo, proyectos como el que encabezan a Nayeli abren oportunidades para que las niñas puedan tener un futuro distinto, justo e igualitario. Bienvenidos a las Mujeres Valientes. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.